El día de ayer DC y James Gunn anunciaron el casting de un personaje más para la película de Superman Legacy, pero porque este personaje clásico sí, pero que nunca ha sido de los principales de DC es como una gran cachetada para Marvel. El personaje es metamorfo, que será interpretado por el actor Anthony Carrigan y es un superhéroe que puede manipular todos los elementos de la tabla periódica. Es un miembro clásico de la Liga de la Justicia y ha tenido algunos títulos mensuales, pero lo que llama la atención es que si consideramos el anterior anuncio del personaje de Mr. Terrific, eso nos da a dos miembros del grupo de Terrifics, que de alguna manera son la versión de DC de Los Cuatro Fantásticos. Y Marvel lleva años desarrollando esta película y a la fecha no ha podido anunciar ni siquiera el casting. Y DC en tan solo unos meses ya lleva dos personajes y como se ven las cosas debutarán en el cine mucho antes que Los Cuatro Fantásticos en el MCU, obvio si no contamosle el cameo de Reed Richards en Multiverse of Madness. Los otros dos miembros del equipo de Terrifics son Plastic Man y Phantom Girl y esta última, si deciden usarla, abrirá las puertas para un equipo de héroes que es uno de los mejores que tiene DC. Tanto así que influenciaron historias y personajes de los mismísimos hombres X, y esa es La Legión de Superhéroes. No sabemos si The Terrifics tendrá su propia película, James Gunn ha dicho que aún faltan algunos proyectos para anunciar en esta fase uno del nuevo DC Cinematic Universe. Pero la sola inclusión de The Terrifics realmente nos demuestra que James Gunn está viendo esto como un universo gigantesco y eso es justo lo que DC necesita. Y obvio, sí, si son una versión de Los Cuatro Fantásticos en DC, pero bueno, Los Cuatro Fantásticos siguen siendo la primer familia de los cómics y su importancia sobrepasa por mucho a The Terrifics. Ahora, esperemos que con esto Marvel reaccione, se ponga a trabajar y nos den los Cuatro Fantásticos que los fans merecemos, porque cuando Marvel está más fuerte es cuando DC está más fuerte.